El alcalde Jerry Sabio junto a algunos regidores como personal de su administración realizaron una inspección a lo que es el basurero municipal para ver cómo continúan las obras de mitigación y que no exista contaminación. Sí, nosotros pues en la ciudad de La Ceiba recibimos el año pasado un botadero donde era todo arcilloso, impactado, ni mi vehículo podía subir en ese tiempo por la parte inferior y pues hoy vemos algo diferente lo cual se ha conformado y hoy ya está en mejores condiciones, el ambiente ya es agradable, un olor que ya no se siente igual como estuvo anteriormente. Yo vivo en las cercanías de esta área y realmente ha cambiado mucho. Estos trabajos que se están llevando a cabo en el botadero es con personal municipal más el alquiler de la maquinaria y lo que no pudo hacer la empresa que se contrató mediante licitación ellos lo han logrado y cumpliendo con las exigencias de la Procuraduría de la República. De los cambios que tenemos ya prácticamente el área que teníamos de compromiso con la Procuraduría, 1.69 hectáreas prácticamente ya está al 100% de cubierto y su cierre. Ahora ya estamos trabajando sobre eso y vamos a hacer la otra infraestructura lo que es para las chimeneas y para los lixiviados de esa zona porque en esa zona le decía al alcalde que podemos estar trabajando subirle de 15 a 20 metros también con terrazas. ¿Qué prosigue? ¿Colocar chimeneas, tuberías para lixiviados? Sí, eso es lo... y vamos a ver porque ahorita prácticamente tenemos 0% de lixiviados. El alcalde lamenta que existan personas de mal corazón que provocan daños en el basurero pero que ellos continuarán adelante con los trabajos por el bien de esta ciudad. Primeramente agradecidos con Dios porque también ha habido malas personas que han intentado incendiarlo y Dios ha permitido llover en esos momentos precisos y apagar esos fuegos que han hecho estas personas. Hasta la Fuerza Aérea tuvo que venir en una ocasión y eso pues por malas intenciones nosotros no vemos eso sino que seguimos adelante, trabajamos por un pueblo y que sus obras se vean lo que son los impuestos reflejados. En Cámaras, Esteban Oliva, que nos informa Rubén Bonilla.